Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Noticinum. El día de hoy tenemos que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sostuvo una conversación vía Skype con estudiantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Asimismo, en un mensaje con el motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Secretario General destacó varios desafíos que necesitan atención urgente, como la falta de vivienda y atención médica adecuada. Además, pidió que estos problemas sean abordados con urgencia en la nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible. Finalmente, tenemos que el Consejo de Seguridad condenó los ataques perpetrados en Kabul, Afganistán, que causaron al menos 70 muertos y centenares de heridos. Para conocer más sobre estas y otras noticias, visiten nuestro sitio web www.sino.mx y síganos en redes sociales como Sino México. Eso es todo y hasta pronto.